El motivo de esta visita al Mercado Artesanías es en seguimiento a la reunión que tuvimos la semana pasada, dentro del cual estamos viendo cómo tomar medidas de prevención en cuanto a las instalaciones del propio lugar. Nos acompaña este día Protección Civil, Bomberos, Control Urbano y Regulación Municipal, con el objeto de verificar físicamente las condiciones y tomar las medidas precautorias para evitar cualquier incidente presente o futuro que se pudiera presentar. Las que nosotros sabemos es que tienen problemas de tendido eléctrico y la ocupación de los pasillos, sin embargo, a petición de los propios comerciantes. La aceptación de ellos fue de que se viniera a hacer la inspección física en el lugar y poder determinar las medidas correctivas y en el ánimo de participar gobierno y comerciantes y evitar, como te comentaba, cualquier incidente que ponga en peligro las propias vidas de los comerciantes y las personas que visiten el lugar.